Bueno, no sé si se acuerdan de que ayer les pusimos un videito de Mambi. Para los que no se acuerden, les voy a poner un pedacito de video. Estamos activos, sacamos un dictador que quería acabar con la familia de Cuba, que quería acabar con los latinos. Eso va a cambiar, eso va a cambiar. Ya lo logramos. Este es el video en sí. Este es el video que pusimos ayer de Mambi. Ayer lo pusimos Stenso y no sé qué. Pero hoy nos ha llegado el making of de este video. ¿Cómo se hizo este video? No, no es el making of, mi amor. Es el comercial, ¿no? Ah, no, es el making of, es verdad. Tú estabas en el cine hoy. El making of de este video. El cómo se hizo. Lo que hay detrás. El otro plano. No solo el del Mambi, sino la persona que dirigió este video. Vamos a verlo porque está muy interesante. Y regresamos ya. Bueno, bueno, Mambi, te quiero ver feliz, pletórico, como si Biden hubiera ganado las elecciones realmente, ¿ok? Mira, usa la canción de los tres de la banda, pero cambiándole un poquito la letra, ¿ok? One, two, three, action. Ay, 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 por Dios, ¿qué le pasó a Donald Trump? ¿Qué Donald Trump? ¿Cómo cantas? ¿No se supone que los cubanos cantaban y bailaban bien? Pero, anyway, mejor habla. ¿Está bien? Vamos. Mi gente, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Mambi en la casa saludando a todo el mundo. Saludando a todo el mundo es un día, un día donde los buenos ganan. Estábamos esperando este día todos los latinos de Estados Unidos de América. Estábamos esperando este día todos los cubanos que queremos a los nuestros. No está mal. No está mal, pero tienes que mostrar más sentimiento. Ha perdido a Donald Trump, es el diablo. Es como la taola de la política americana. La emoción no te cae en el pecho, se entiende tu dicha con lágrimas. La emoción no me cae en el pecho, mi gente. Tuve que prepararme para poder hacer esta directa que estoy fundido, estoy fundido porque... Desnuda tu alma al espectador y mete a la familia que toca muchos corazones. Y mueve, mueve brazos para arriba y para abajo. La familia primero, yo lo dije. ¿Qué era la familia primero? Estamos activos. Estamos activos. Sacamos un dictador que quería acabar con la familia de Cuba. ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Se acabó la dictadura cubana? No, no, pero nada. Pero tú sigue el rollo. Los cubanos demócratas piensan que se acabaron los problemas en Cuba. Pobrecito que ingenuo. A nosotros eso no nos importa. A él pagó al comercial y nosotros hacemos el trabajo. This is business, baby. Bobby, muy bien. Muy bien. Date crédito. Date crédito. Haces el protagonista de la historia. Trump perdió las elecciones. Gracias a ti, a Kikuti y a Carlos Lazo. Eso. Ya lo logramos. El Mambi lo logró. Lo logró Carlos Lazo. Lo logró todos los que creyeron en nosotros. Lo logró todo el que votó en contra del señor Trump. Estoy contento. Estoy feliz. Viva. Vivan los latinos. Viva Estados Unidos y América. Viva Cuba, coño. Vivan los cubanos, coño. Y ahora, slogan. Cuando se quiere, se puede. Y ahora, me trae mierda a Donald y a los republicanos. Todos abajo, todos los dictadores se van para el carajo. Se va Trump para el carajo a la Casa Blanca. Y ahora, Dios nos escuchó. Olor de humedad nos escuchó. Todo lo que existe en esta vida nos escuchó. Que estábamos aclamando por todo el sufrimiento y el dolor que nos cansó el señor Trump y todos sus seguidores. Abajo, Tabola. Y más mierda para los youtubers cubanos. Abajo, Liesel Ávila. Abajo, Ultra. Abajo, la familia Pérez. Abajo, Chucho de Chucho. Abajo, Donald Trump. Abajo, todo. Y cada una de las personas que hicieron daño a la familia cubana. Muy bien, muy bien. Ahora, ahora, aprieta los labios para hacer entender su rabia contenida todos estos años. Así. Mira a la cámara con unos segundos de silencio. Y junta manos para envolver el ambiente con una tristeza ardua y triunfada. Y ahora, repite toda esa mierda que dijiste antes. Estoy bien contento. Y gracias por todos los apoyos. Gracias por estar al lado de nosotros en la caliente, en la candela. Ahora, ¿qué coño van a hablar? Otra hora, te puedes meter la lista por donde más te quepa. Te la metes por todos los huecos que te quepa con esa lista, hermano. Bambi, Bambi. Bambi. Recuerda que has triunfado sobre el mal. Los demócratas como tú no son violentos. Son educados. Al fin es disfrutar el triunfo. Pero no se trata de condenar al que ha votado diferente. ¿Ok? ¿Ok? 3, 2, 1. ¡Action! Ultra, vamos a hacer demanda contra ti, papito. Tú no eres de un ciudadano americano en este país. Todo ese odio que tú engendaste lo vamos a virar contra ti. Escúchale, Ser Ávila. También vamos para arriba de ti también, mi hermano. Todo ese odio que tú tenías lo vamos a virar porque impundir el odio no cabe en este país. No, 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 corte, corte, corte. No, Bambi, no. Oh, eso no es una república bananera, eso es los Estados Unidos de América. Esto es democracia, debes sentirte triunfal porque ganó tu partido. Pero no ir en contra de los que votaron diferente a ti, no. No, eso no es Cuba, Bambi, ¿ok? Exprésate más inteligentemente. Demuestra tu elegancia con la dialéctica. Es tu momento triunfal. El mundo te está observando. Ok, coge aire y empezamos de nuevo. 3, 2, 1, acción. La dictadura de Otaola, de todos los que están ahí en contra. ¿Dónde coño se van a meter ahora? ¿La dictadura de Trump? ¿De Otaola? Espero que te estén pagando bien, vamos. No, no me paguen bien, te lo aseguro. Estoy desesperado porque esto se acabe para poder dirigir algo de verdad y no esta propaganda baratucha que no se la cree nadie. Pero bueno, así es la vida. Muy bien, Bambi, muy bien. Tú siga y coge aire, respira, suelta, respira, suelta. Bueno, bueno. Un aplauso, un aplauso para este making of. Que quedó muy bien, la verdad.